Kix fue un soldado clon médico en la legión 501 en las guerras clon, fue también el último clon superviviente en los tiempos del despertar de la fuerza, como médico de la legión se implicó cuando el chip inhibidor de Top falló, ya que hizo que este matara a la Jedi Tipler, Kix examinó a su amigo pero no encontró nada inusual, Fives escoltó a Top de vuelta al camino donde llegó a destapar la conspiración de usar a los clones para matar a los Jedi, Fives fue asesinado poco después pero no antes de hacer que Kix sospechara, el médico investigó el problema por su cuenta y llegó también a descubrirlo, el conde Dooku se dio cuenta de la situación haciendo que secuestraran a Kix y lo mantuvieran en estado de éxtasis en una nave separatista, por suerte la nave fue atacada, para evitar que Kix volviera a caer en manos de la república la nave saltó al hiperespacio a unas coordenadas al azar y se perdió, 50 años después fue descubierta estrellada en el planeta Pónema, el pirata Sidonitano y su tripulación entraron buscando un tesoro pero en lugar de eso encontraron a Kix aún en estado de éxtasis, desanimado de no poder salvar a los Jedi, el clon se unió a la tripulación del pirata, ofreciéndoles conocimiento de riquezas olvidadas en las bases de la república en la era de los clones. Gracias por verlo, si te gustó dale like, suscríbete y comparte y como siempre, May the Force be with you, always.